Sus mejillas son de queso y que venden arco iris importados Y eso es cierto, que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz, convénceme de ser feliz